Música Los resultados de los chicos del club de tiro con arco de Urrao en sus últimas participaciones no se hicieron esperar. El nivel anda creciendo, también sus expectativas frente a la competencia. La participación fue en la Liga Antioqueña Arquería, en el Polideportivo Belén de Andrés Escobar. Fuimos con nueve deportistas, de los cuales participamos en la modalidad de pre-infantil, que son niños entre 8 años y 11 años. Participamos también con los infantiles, que son de 12 años a 13, y participamos también en la modalidad de los cadetes de 14 hacia adelante. Fue una competencia bastante compleja porque a los niños les tocaba competir contra personas de escuela, o sea, personas que estaban en ese rango de edad de ahí para arriba, pero eran novatos, entonces les tocó participar con, por ejemplo, a los niños pequeños, a los pre-infantil les tocó competir con personas de 13, 14 años, y la verdad, tuvimos un muy buen resultado, los pelados se esforzaron demasiado, pero desempeñamos en el pre-infantil con tres medallas, una de oro, dos de plata, y en los cadetes una de plata. Perder o ganar es algo que siempre se tiene como base en el deporte competitivo, sin embargo, para los miembros del club también hay otra posición, más cuando apuntar y disparar no significa triunfo o derrota, más bien diversión, superación y disciplina. Hay dos cosas que me han enseñado Arturo Conalco, que no importa ganar o perder, lo que importa es divertirse. Segunda, ganar o perder no te define como deportista, lo que te define como deportista es la dedicación y el esfuerzo que le metas al deporte que te guste. Me ha ido muy bien, hemos logrado los objetivos de traer medallas y un buen desempeño. Me ha ido muy bien, he participado en tres competencias, dos se queda de cuarto, una de segundo, me gusta mucho el club, los compañeros son muy buenos. Venimos a entrenar mucho más duro que este principio de año, y ya nuestro objetivo en las siguientes dos competencias es arrasar con todos. Hay nuevos retos, seguramente seguirán afinando la puntería para dar en el blanco de sus ilusiones como deportistas, pero también como personas que están en proceso de aprendizaje en lo social y deportivo. Nuestra motivación es seguir trabajando para tener mejor desempeño en el futuro. Me fue muy bien, es que en la primera ronda me tocó con uno de estos que es muy bueno, entonces ya yo como llevo poquitos meses, me eliminó de una, pero yo la pasé muy bien.